Buenos días a todos. Les quiero agradecer la apertura, en este caso de la Facultad de Psicología de Taraguas, para poder sumarse con nosotros a esta parte que nos es tan importante de poder tener practicantes y ustedes que se vayan formando junto con nosotros y poder llevar a nuestros recursos humanos dentro de nuestras empresas al nivel que queremos. Es un espacio que se abre para nuestros estudiantes, sí para la formación que tienen Extra Aula, pero también no solo para su formación, sino para poder contribuir, así confiamos, para poder mejorar el clima laboral, particularmente desde la psicología laboral u organizacional. Y bueno, este convenio abre la pauta para poder, a través de práctica profesional y servicio social, relación que podremos tener no solamente va a ser con la práctica profesional o el servicio social, sino a través del Departamento de Psicología Laboral y a través de la especialidad en psicología organizacional donde estamos seguros puede venir a contribuir en la capacitación de sus elementos, de sus empleados, del equipo de trabajo. Muchas gracias.